Bienvenidos a la devoción matutina para jóvenes 2024, completamente al azar. Los cojines del sofá. Me buscarán y mallarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29, 13. Tapas de lapiceros, billetes, yoyos, imanes, cartas, boletos, monedas, borradores, envolturios de chicle, papelitos. Todo esto y mucho más puede aparecer debajo de un cojín durante un día de limpieza profunda, pero a menudo encontramos estos tesoros debajo de los cojines. Cuando estamos buscando algo mucho más grande de los cojines cuando he perdido una tablet o una cartera. Mira, miro dentro del refrigerador cuando pierdo mi flauta. Reviso la ducha cuando pierdo el cargador del celular. La desesperación de la búsqueda me hace mirar en cualquier lado y en todos lados, en busca de objeto perdido. A veces si se ha caído entre los cojines del sofá, a veces la billetera está de canto junto al yoyo y al borrador. Por eso sigo buscando. A veces cuando leemos la Biblia, sentimos como que estamos revisando debajo de los cojines, buscando algo que nunca logramos encontrar. Como nos pueden ayudar aquellas historias y leyes antiguas en nuestra vida actual. Dios promete que si la buscamos de todo corazón, lo encontraremos. Jeremías 29.13 En algún lugar en medio de esas páginas, sobre profetas con mantos y sobre campos de excebada, encontraremos la voluntad de Dios para nuestra vida. No te des por vencido en la búsqueda. Jesús dijo, porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, allá. Y al que me llama, se le abrirá. Mateo 7.8 No importa cuántos cojines des vuelta en el proceso, tienes la promesa, lo encontrarás cuando lo busques. Amén. Amén.